Hola, ¿alguna vez has querido modelar mobiliarios que sean personalizados para tus proyectos y no has sabido cómo hacerlo? ¿O has utilizado herramientas que no son las correctas para trabajar? Quédate que aquí te enseño un método súper fácil con Archicad para que puedas modelar tus propios muebles. Ok, en Archicad vamos a dibujar el perfil de nuestro mueble, así como se está viendo en nuestra imagen. Lo vamos a dibujar solamente con herramientas de línea. Vamos a seleccionar esas líneas y vamos a ir a la opción de Design. Vamos a decirle Design Extras y le vamos a decir Truthmaker. Y acá le vamos a dar a Create Truth. Le damos clic, acá vamos a escoger que sea un color gris, correcto. En los perfiles vamos a escoger que sea 0.02 por 0.02, por ejemplo. Este es el perfil de la estructura que vamos a utilizar. Y le damos a OK. Acá le voy a poner pieza 01 y listo. Le damos a Enter. Le damos a Enter y Archicad nos va a mostrar el siguiente mensaje. Le damos a OK y listo. Listo. En el 3D lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos prácticamente el perfil de lo que acabamos de hacer. Prácticamente este es nuestro perfil de la mesa que vamos a modelar. Perfecto. Voy a ir a la planta. Voy a copiarlo. Control Alt D para copiar. Y vamos a moverlo 0.45 centímetros. Ahora voy a regresar al corte que estoy trabajando. Voy a colocar lo que viene a ser la madera del mueble. Perfecto. Y voy a ir colocando las líneas. Perfecto. Una vez que yo tengo las líneas, todas las que corresponden a madera, voy a seleccionar de nuevo estas líneas. Con Control A voy a ir a Diseño, Design Extras, Truthmaker y Create Truths. Lo vamos a poner acá, que ya sea 0.02 de espesor de la madera y va a ser 0.045 centímetros del ancho de la madera. Y le damos a OK. Vamos a ponerle pieza 02 y le damos a Enter. Esperamos a que haga el trabajo. Nos dice este siguiente mensaje. Le damos a OK. Perfecto. Vamos a ir a ver nuestro mueble en el 3D. En el 3D vamos a tener lo siguiente. Lo único que nos corresponde, ir a la planta, seleccionar aquí las maderas. Vamos a darle Control D para mover. Clic aquí y clic acá. Perfecto. Regresamos a nuestro 3D y lo que tenemos es lo siguiente. Ahora, seleccionamos aquí, seleccionamos acá. Control T. Vamos a cambiar de material y listo. Automáticamente nosotros tenemos nuestro mueble listo para trabajar con Archicad. Y vean que ha sido muy sencillo crear el mueble en base a una referencia. Nada más utilizando el perfil y también utilizando una fotografía como referencia de un mueble que ha sido construido anteriormente. Espero que este video les guste y no olviden dejar su like. Gracias. Gracias.